¡Suscríbete al canal! ¡Es que ustedes están escondiendo algo! ¡Y nos van a enviar de vuelta a la prehistoria! ¡Que Dios nos ampare! En 1954, encontramos algo también. Todas las pruebas nucleares en el Pacífico... ...no eran pruebas. Trataban de destruirlo. ¡No tienen idea de lo que viene! ¡Pueden matarlo! La arrogancia del hombre está en creer que controlamos la naturaleza. Y no que es al contrario. ¡Pueden matarlo! Gracias por ver el video.